La balsa de Cádiz que nos traen este año dos hombres de peso en la fiesta, José Luis Bustelo y José Luis Mejía. Un nuevo grupo en el que nos presentan estos dos conocidísimos nombres del carnaval gaditano. Seis componentes son de Martínez Ares, dos de Tino Tobar. Y bueno, después de su experiencia con los hechiceros, Bustelo lleva ya 26 años en el carnaval de Cádiz. Y Mejía 20 años de historia en el concurso, ahí es nada. Maldita la hora que yo te he querido, que yo te he querido y que tú me has pegado. Aquí reviviendo que fuimos dos críos, que acabaron siendo mujer y marido. Y en el tiempo que ha corrido, hay que ver cuánto has cambiado. Cogiste la flor que yo puse en tus manos, que feliz yo la cuidaste, que cariño la regaste con los besos de tu amor. Pero a los años cambiaste, y en los golpes de tu fragua, la dejaste sin el agua que merece cualquier flor. Desde el amor me lo cambiaste, dime dos hombres, por el insulto, por el golpe y por el gol. Y con tu puño te escondiste de los hombres, tal y como corresponde a un cobarde, a un cobarde y maricón. Y le pegaste a tu mujer de tu jardín la flor más bella, y en su carita la triste huella de tu corazón. ¡Aquellos niños de novio fueron mujer y marido, por lo que yo te he querido y me has conducido al odio! Tú ya tienes tu castigo, sin los tuyos a tu lado, por lo mal que me has tratado, todo el mundo te maldijo. Y quizás que yo no te quiera, no te quiere ni, no te quiere ni tu hijo. Es uno de los temas más tocados este año por los autores del carnaval de Cádiz, junto con el permanente relacionado con el desempleo, la boda del príncipe Felipe, la guerra. Dicen que de Cádiz se está yendo todo el mundo, que se está quedando poco a poco sin un arma. Y cómo sigue este ritmo, de gente que se despista, escucharán los turistas. ¡Bienvenido acá, vilas y las fantasmas! Todo estará cerrado, todo desierto, ¡qué gran misterio! De Cádiz se han marchado hasta los muertos del cementerio. Preguntan los turistas si quedan vivos en Cádiz centro, y un rótulo les dirán. Para verlos vivos sigan directo al ayuntamiento. Y aquí está mi regadera, con el agua y el frijito, para el jardín que es más bonito, donde siempre es primavera. Por ti, Cádiz chiquitito, estoy como una regadera, y me vuelvo más loquito. Si me quitan de tu vera, si me quitan de tu vera. La más tonta, dicen que ha ganado gran hermano, la fresita esa que llamaban Frapper Power. Esa que tanto lloraba, poniéndonos de pagoada, ¡ay, que me quiten la vaca! Qué tontita es, y qué caraja Power. Pero dan los fresitas, 50 kilos, así de pronto. Y yo nadie se explica la buena suerte que tiene un tonto. Yo sé de un dragachí que tiene una suerte de loco, hombre, pero ella no estuvo allí. Ella vino aquí y ganó dos veces las elecciones. Y aquí está mi regadera, con el agua y el frijito, para el jardín que es más bonito, donde siempre es primavera. Por ti, Cádiz chiquitito, estoy como una regadera, y me vuelvo más loquito. Si me quitan de tu vera, Cádiz chiquitito, si me quitan de tu vera.